En su programa electoral también, en el punto 2, hablamos de transparencia, lo que también consideramos que queda en entredicho cuando acabamos de dar cuenta de la resolución de la composición de la Junta de Gobierno local, en la que también ha quedado excluida la oposición, como hubiera podido ser, sino a los tres partidos, por lo menos alguna oposición podría haber estado presente en ella. No obstante, hay que reconocer que no sigue el ejemplo que hasta ahora tenía platicando, se no hay que ir muy lejos para recordar que en esta pasada legislatura el señor Martínez Piqueres, concejal del Partido Popular, pertenecía a la Comisión Informativa o de la Junta de Gobierno en esta pasada legislatura. Lo que pretendemos es que todas estas reflexiones que estamos haciendo, lo que haga en usted, sea la opción de recapacitar y que adopte una medida más coherente en este sentido. Lo podrá hacer de dos maneras, o bien retirando el punto del día o bien presentando como enmienda esta modificación que proponemos. Igual que también, pues, me gustaría que reconsiderara el tema de la Junta de Gobierno local y que, pues, para el decreto incluyendo, pues, a un miemor de la oposición en dicha junta. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, el señor Usain. Buenos días a todos. Vamos a ver, yo, antes de empezar, quiero matizar una cosa, y es que quien marca la periodicidad de las sesiones de pleno no es ni la señora alcaldesa, ni el equipo de gobierno, ni este concejal o aquel otro concejal. Es el pleno, una mayoría del pleno, donde está la voluntad popular que se expresó en las urnas. Por lo tanto, no se trata de que este, aquel o el otro sea quien marque la periodicidad de las sesiones. La marca, lo que la voluntad de los ciudadanos en las urnas ha decidido el día 22 de mayo, la máxima expresión de esa voluntad, que es el pleno municipal. Y, desde luego, las leyes son todas democráticas, son todas constitucionales, diga lo que diga el portavoz de Izquierda Unida. Porque un pleno sea por la mañana no es ni más ni menos democrático que porque un pleno sea por la tarde. Se está cumpliendo con la legalidad establecida y de acuerdo con la Constitución española, que es la que marca los límites y el juego democrático de nuestro país. No lo marca usted. No lo marca usted porque un pleno sea por la tarde o un pleno sea por la mañana. Y después, me ha sorprendido mucho la actuación o las palabras de algunos portavoces que han estado abanderando siempre, desde hace tiempo, la bandera del gasto público, los recortes, etcétera, que había que llevar a cabo y que hoy, en este pleno, solo y exclusivamente se han preocupado de los concejales, de la parte de los concejales, sin atender en absoluto al gasto que también en materia de personal conlleva un pleno fuera del horario laboral. O sea, parece que ya se ha olvidado el gasto que en materia de personal tiene este ayuntamiento, se ha olvidado, se ha olvidado que un pleno por la tarde es mucho más caro que un pleno por la mañana y ya solo se habla de si los concejales por aquí y de si los concejales por allá. Me parece muy pronto para haber olvidado ese tipo de cuestiones. Por último, creo también que no se puede ni se debe comparar un pleno a un partido de fútbol, sea en directo o sea en diferido. Creo que esto es mucho más serio, bastante más serio que un partido de fútbol. Y desde luego, no se corta la libertad de nadie, de absolutamente nadie. Porque las cámaras de televisión van a poder seguir ofreciendo los plenos, sea ese mismo día por la tarde, lo hagan en directo por la mañana o lo haga como considere que lo debe de hacer el canal local de televisión. Pero no por eso se es menos ético dentro del juego democrático. No confundamos los términos. Uno no es ético dentro del juego democrático cuando se salta el juego democrático como están haciendo en muchas ocasiones algunos de los que usted defiende, señor Martínez, señor Salvador Martínez del movimiento 15. Eso sí que se están saltando en muchas ocasiones el juego democrático del que usted viene aquí a presumir al tiempo que presume de defender a los que en muchas ocasiones se lo salta. Eso sí. Y se ha hecho referencia a la Junta de Gobierno. Y miren, la Junta de Gobierno es eso, de gobierno. Y los ciudadanos de Mamalda han querido que el Partido Popular tenga la responsabilidad total y absoluta de gobernar. Y dentro de cuatro años nos pasarán el examen. A ustedes y a nosotros. Pero la responsabilidad de gobernar la tiene el Partido Popular. Y eso es lo que hace el Partido Popular. Eso es lo que hace. Gobernar y tomar decisiones. Más o menos populares. Pero tomar decisiones. Que es lo que a muchos les ha faltado hacer durante estos últimos cuatro años. A muchos que no han tomado decisiones y que ahora debería incluso de avergonzarles la palabra gobierno. Deberían de ponersele los pelos como escarpias cuando oyen la palabra gobierno. Y pruebas hay para lo que digo. Y si quieren después les explico el por qué digo lo que digo. Aquí tenemos que tomar decisiones. Y aquí el Partido Popular ya está tomando decisiones. A ustedes no les gusta. Muy bien. Pero están tomando decisiones. Y decisiones que ya les adelanto, ya les adelanto, le van a ahorrar a este ayuntamiento. Y no lo digo yo. Lo dicen los servicios de intervención municipal. Que son los que han hecho los cálculos. Le van a ahorrar a este ayuntamiento alrededor de 300.000 euros. Al año, 1.200.000 euros. Al cabo de los cuatro años, estamos hablando de cerca de 200 millones de las antiguas pesetas. Al cabo de los cuatro años y 50 millones anuales solo en materia de cargos públicos. Solo en materia de cargos públicos. Pero para eso, también, los plenos hay que ponerlos por la mañana. Y después, si tenemos una mejor situación que nos permita, cosa que no creo que lo consigamos de hoy para mañana, pero que nos permita el poder pagar más ratificaciones, como se está haciendo ahora mismo, pues podríamos replantear. Pero de momento, es la situación que hay de la que algunos parece que se han olvidado y que solo han hablado de la parte de los concejales sin tener en cuenta el gasto que conlleva un pleno. Es un gasto muy superior por la tarde que por la mañana.